Empire Scouting Network, Scouting Platform, Football Highlights, Specialist and Data Analyst Specialist Alfredo Rojas Alfredo Rojas que en 35 minutos de este primer tiempo llega la conquista, la primera de los partidos. ¡Vamos! ¡Felicumpleaños! ¡Vamos Higón! ¡Pero qué regalo de cumpleaños traía Alfredo Rojas que convirtió esta buena acción en ataque del conjunto. Alfredo Rojas está jugando con el sector izquierdo como lo dice Espinoza y se invierte en los roles porque es Chiquito y Calante el que saca ese centro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!